Hola, amigas y amigos de Surf Market. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy os presentamos la funda Surf Quicksilver de viaje, doble Expedition. Esta funda tiene capacidad para una o dos tablas y es una excelente opción para llevar vuestras tablas de surf a la playa o de viaje. Viene recubierta de material impermeable, una protección FOAM de 10 milímetros, toda recubierta con esta tela nylon que es muy resistente e impermeable, el logo en gris, tiene una asa de mano acolchada, bastante cómoda, y también la cincha para el hombro es acolchada y muy fácil de quitar y poner mediante clips. Esto cuando no la vayáis a usar, la podéis quitar y guardar dentro porque tiene bolsillos interiores. Entonces, es una funda muy práctica. Viene con velcro, porque esta funda, si lleváis una tabla, la podéis hacer más fina, comprimir, y en caso de que vayáis a llevar dos tablas, la podéis expandir. Vale, trae también otra asa de mano en la parte frontal, muy cómoda, viene con cremalleras también muy fácil para abrir, lo cual es muy importante. Toda la funda prácticamente se abre y podemos meter sin problema dos tablas de surf. En el interior viene con un separador y bolsillo interior para pequeño accesorio en llevar vuestras cosas. Como podéis ver, es una funda muy, muy completa, con un precio excelente, que también trae aquí una rejilla para que las tablas transpiden y evite la condensación en el interior. Doble cremallera, muy completa, excelente precio y una funda perfecta para llevar vuestras tablas de surf de viaje.